A ver, primero es una situación preocupante que desde el primer momento generó la atención de los organismos del Estado de Chile a cargo de la seguridad. En el día de ayer la Cancillería tomó contacto con sus pares en Ecuador, ambas policías lo hicieron, Gendarmería también lo hizo con la Policía Judicial del Ecuador, todos ellos para en primer lugar tener información y en segundo lugar ofrecer colaboración. En segundo lugar, también ayer se hizo por parte de ambas policías un levantamiento de atención para estar, digamos, atentos, pendientes de si esto pudiera tener alguna repercusión dentro de grupos criminales chilenos en las cárceles y en las fronteras. En las fronteras se han reforzado los controles, se han dado orientaciones especiales también a los agentes que están ahí para que estén atentos, digamos, si pudiera haber algún tipo de síntoma de que algunos de estos grupos o integrantes de estas bandas intentan ingresar al país. Pero, perdón, pero puedo terminar de responder la pregunta. Eso en primer lugar, o sea, nosotros apenas estuvo esta información, tuvimos una respuesta como Estado a través de distintos organismos e instituciones que tienen algo que hacer en la materia. Pero la realidad de Chile respecto a la seguridad no es la realidad de Ecuador. En ambos países hay crimen organizado, en ambos países hay una prioridad por la seguridad, la diferencia es que en Chile hemos logrado movilizar unas capacidades de nuestras instituciones y lograr con debates, con diferencias, una prioridad común en el mundo político que ha significado que estamos subiendo los recursos de manera significativa, que estamos aprobando una gran cantidad de legislación y que estamos fortaleciendo las instituciones. Quiero hacer solamente una, sin marearnos con las cifras, pero una comparación de los datos de lo que está pasando ahí y acá. Los datos del último año muestran 69% de crecimiento de los homicidios respecto al año anterior. Los del año anterior, 100% de crecimiento. Los del anterior, 70% de crecimiento. Y nosotros en Chile lo que estamos haciendo este año, después de que del 2016 tenemos incrementos, pero incrementos que son de otra magnitud, mucho más baja, este año tenemos un freno en esas alzas. Y no es gratuito, es por todo un trabajo que hemos desarrollado y que lejos de dejarnos conforme, consideramos que tenemos que reforzar, especialmente las grandes áreas urbanas, para no solo frenar el alza, sino empezar a lograr que esto retroceda. Entonces, no estamos en la misma situación. Ecuador tiene 27 fallecidos por homicidio por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 6,7. Es otra realidad. Y muy importante, el crimen organizado, el narcotráfico, lo estamos enfrentando con legislación, con institucionalidad y con presupuestos excepcionales. Y en eso tenemos acuerdos. La gente muchas veces ve solo nuestros desacuerdos, ve nuestras peleas, pero cada una de estas cosas se ha hecho con acuerdos. Son presupuestos que ha aprobado el Parlamento, son legislaciones que ha despachado el Parlamento y son planes operativos que han sido reconocidos y apoyados transversalmente por distintos sectores y que han ido logrando resultados también. Entonces, tenemos preocupaciones comunes con Ecuador, tenemos algunos problemas que compartimos, pero tenemos otra situación. Y estamos actuando con gran profundidad para que no solo la tengamos hoy, sino que a futuro la logremos revertir y lograr aún, digamos, un mayor distanciamiento del escenario tan dramático y de tanto dolor que estamos viendo hoy día en ese país.